Me encanta ir a los mestrados, porque estar en el mercado es lo que influencia los platos para mí, las recetas, ¿no? Estar ahí y ver todas estas verduras y las frutas, y eso te trae ideas. Oler los productos, probar los productos en los estados naturales es lo más importante. Porque para mí, como ser chef, es mi trabajo de levantar el producto, ¿no? El cerdo lo empezamos sellando la paleta de cerdo a la sartén con un poco de aceite de oliva y sal. Y cuando ya empezamos a tener un buen color, un buen perfume, una buena crosta alrededor del cerdo, ahí lo sacamos y vamos agregando a los vegetales un poco de cebolla, ajo y la cáscara de la naranja agrícola. Frasear el cerdo en leche es un plato bastante italiano. Y nosotros, también como será la fusión, como es la influencia de las culturas, tuvimos un poco de un toque latino. Sustituimos los limones con naranja agria, también mucho más cebolla, más ajo. Y ya con eso impartamos los sabores tradicionales cubanos en un plato europeo. A eso le agregamos un toque de crema y lo terminamos con leche. Bastantes culturas usan productos lácteos como la leche para ablandar la carne, ¿no? El ácido láctico ayuda en romper la fibra del músculo. Leche es sinónimo con fuerza, leche es fuerza. Claro que se puede cocinar con un caldo o con agua, pero la leche tiene más sabor, tiene más tortura, tiene un poco más de grasa, que ayuda a terminar el plato. Y por eso, para mí, es mucho más importante con este plato usar leche que hago. Con el plato, clásicamente, con este plato se sirve como un puré de papa. Pero, para los latinos, nuestra papa es como el plátano. La forma de plátano más rico para mí es un plátano pintón, que tiene un poco maduración, un poco, todavía es un poco duro, y no te deja un producto que es muy dulce y tiene una balanza, ¿no? Lo cociné con un poco de leche, lo herví con leche y un toque de crema, ajo y cebolla, y hice parecido a un mofongo, fufu de plátano, pero sin el elemento del cerdo. Después de que esté cocido, lo sacamos, y la salsa se reduce, se baja y se pone espesa, ¿no? Y lo terminamos con un toque de naranja agria, y un poco de sal si necesita, y así se termina el plato. ¡Suscríbete al canal!